Tenemos un reporte con Francisco Javier Mena con una pregunta muy oportuna y se refiere a la nueva cárcel, la parra que se estaba construyendo y él se pregunta ¿y la parra para cuándo? Y mientras esa cárcel nueva que inauguró Jean Alain Rodríguez Sánchez se tenga ahí como un modelo de infracción y colocando a esos presos durmiendo en sardinas, naturalmente que el Estado debe de ser demandado. La tragedia en el penal de la Victoria donde un reciente incendio dejó como resultado fatal más de una docena de reclusos muertos pone de nuevo en el candelero el centro de corrección y rehabilitación Las Parras levantado en el municipio de San Antonio de Guerra cuya terminación la pasmó un proceso de investigación por alegada corrupción en su proceso de construcción. Las Parras están muy lejos de terminarse la construcción, incluso el presupuesto de terminación de las Parras es alrededor de 1.600 millones por diversas razones y también porque se construyó también en un pantano que hay que hacerle unos trabajos para el drenaje que no habían estado contemplados antes y muchos otros detalles. El monto de 1.600 millones de pesos como faltante para terminar la obra envuelta ahora en una polémica entre políticos ofrecido por el presidente Luis Abinader no coincide con los 419 millones 740 mil 314 pesos que ofertó el Ministerio de la Vivienda a través de un proceso de licitación pública para la conclusión de los trabajos hace menos de seis meses. Sin embargo, en el letrero colocado a la entrada del centro de corrección y rehabilitación Las Parras ubicado en la carretera Guerra Vallaguana se habla de reconstrucción, reconstrucción de una obra que se ha deteriorado como carro nuevo abandonado en su garaje. Esa cárcel la entregaron con el 95% ejecutado, esa cárcel lo que le faltaba era únicamente habitarla y ponerla en ejecución, pero entraron en un proceso politiquero en tema judicial con algunas personas y entonces descuidaron el bien fundamental que era de darle dignidad a los internos, a los presos. Yo no quiero partidarizarla porque es un tema político y nosotros debemos de aprender a dejar de lado la parte política o partidaria y hablar como estadista, como legislador, esa es la realidad. Lo que da es lástima que el gobierno que nosotros tenemos ya va a cumplir cuatro años y desde que ellos entraron le entregaron una cárcel para trasladarla a la penitenciaria de la victoria hacia allá. Y ellos no han hecho nada, simplemente lo han dejado al tiempo, que no tienen dinero, han tomado dinero apretado, que han roto el récord y para la cárcel de la victoria no hay un peso. La cárcel de Las Parras, a donde hace varios años debieron ser trasladados los reclusos del hacinado penal de la victoria, hoy es el cuerpo de delito de uno de los expedientes gordos y complejos destapados por el Ministerio Público Independiente. Un expediente contufo a corrupción, donde el principal acusado es el ex procurador general de la República durante la pasada gestión del PRD, Gianalain Rodríguez, pero quien se declara culpable junto a otros de los implicados es Lisandro José Macarrulla, hijo del primer secretario de la presidencia del actual gobierno del PRM, Lisandro Macarrulla, un poderoso empresario que inició su gestión regalando los 300 mil pesos que ganaba como salario. ¿Usted admite los hechos que se le imputan en la acusación y admite su culpabilidad? Sí. ¿Esa admisión de hechos y de culpabilidad usted la hace libre y voluntaria, sin coerción ni coacción alguna? Sí. La humanización del sistema carcelario es un viejo anhelo de la sociedad dominicana que tiene en el centro de corrección Las Parras sus esperanzas más elevadas. Esperanzas marchitadas con un escándalo de corrupción destapado a su alrededor y posteriormente paralizado por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a quien poco le agrada hoy que le recuerden ese tema. No tengo ningún comentario sobre eso. Con una inversión inicial que supera los 6 mil millones de pesos, la primera etapa de la obra había sido inaugurada en el 2020 por el gobierno de Danilo Medina. La construcción de la obra hoy camina a paso lento, tan lento que su avance se pierde entre la maleza del lugar y un acelerado proceso de deterioro. Para Proceso, Francisco Javier.